como vamos mi brother riders bienvenidos a un nuevo capítulo de motero errante perritos de antemano antes de comenzar este vídeo quiero pedirles disculpas pues por no haber podido subir vídeos y ya hace como más o menos casi un mes yo creería y es porque pues todavía no vivo youtube entonces tengo que trabajar hacer muchas más cosas y no me ha quedado tiempo sin embargo les traigo hoy un videíto nuevamente de cf moto fuimos nuevamente a cf motos de la calle 63 y con 30 y fuimos a grabar la sr 450 entonces vamos a empezar este vídeo espero les guste espero tener mucho apoyo ustedes suscribirse de like comenten compartan vamos a hacer que este canal crezca más llevamos 1700 suscriptores y agradezco mucho a todos el canal está creciendo bastante bien las visualizaciones los likes comentarios y todo eso está creciendo mucho necesito mucho de su apoyo gracias de la izquierda a todos entonces comencemos con este vídeo comencemos hablando del diseño de esta moto que tiene mucho de qué hablar es una moto que es estilosa es bien bonita tiene un diseño bastante agresivo y como es una sb camini como les digo yo aunque esto es una de mediana cilindrada que ya es 400 pero tiene prestaciones y tiene el diseño que la asemeja una sbc grande una superbike y ya de alto cilindraje esta moto tiene un diseño muy agresivo con unos cortes bastante bastante filosos en la parte delantera la parte delantera tiene un un alerón muy bonito por cada lado de la moto y ese alerón hace juego es acompañamiento con las luces y se ve muy muy chévere cuenta con una cúpula bastante bonita no es tan grande es transparente es bien bonita a mí me gustó bastante tiene los espejos y los espejos son retráctiles o sea se abren para adentro y digo para afuera y para adentro y adicional pues se pueden mover digamos que la posición de los espejos ya en sí contamos en la parte delantera también con un guardabarro que tiene un pico así como de un loro muy bonito se ve chévere y cubre muy bien digamos el tema todo de las salpicaduras y eso porque ahí está el radiador entonces esto lo cubre bastante bien toda la parte delantera su carenaje principal que va desde la farola hasta la parte de abajo de la moto es una pieza completa grande y muy bonita en este caso grabamos la que es como el color grisecito con azul más bacana la de forma remoto el exhausto de esta moto es muy bacano porque es un exhausto pequeñito y no es esos estos dos feos que se ven así que llegan hasta prácticamente la placa bien feo esta moto tiene algo chimba y es que es como está la versión srs tiene monovasculante entonces la la rueda como ese yomate pues es de aspas tiene sólo unas aspas que digamos que son como cóncavas así como redonditas y dentro de ese ring está puesto el disco y el caliper y al lado está el el kit de arrastre esa es una chimba porque no se ve digamos el kit de arrastre acá y el caliper al otro lado sino que todo está como muy junto y casi que dentro de las ruedas algo una bacanería me gustó mucho de esta moto ese como ese sistema que tiene y se le ve una rechimba de ahí acompañado en la parte de arriba el asiento y el asiento está muy bacano es un asiento de doble nivel como las sdk y digamos que la textura de la de la tela es muy bacano se siente suave se siente una moto premium por decirlo así tiene unos como unos apartados que hace que se vea como una moto grande entonces me gustó por ese lado el tanque es bastante grande un tanque muy chimba o sea así obviamente todo eso es plástico no pero se ve muy bacano el diseño del tanque el tablero los mandos de la dirección y digamos que la dirección en sí que es partida en dos y esas barras invertidas uff le da un diseño muy bacano el diseño de esta moto me gustó muchísimo adicional que los espejos tienen las direccionales está incorporadas imagina usted todo gomelo ahí va y va a poner una direccional y los espejitos de la luna nacidas una chimba van y el stop uy el stop está muy bacano es un stop así con un diseño como puntuito pero bonito y bueno ya la moto está muy gomelita chimba yo sé que la moto salió hace rato pero pues la estoy mostrando acá en el canal para las personas que no hayan visto está muy chimbita la moto el diseño que tiene está muy muy chimbita y se ve compacta por abajo se ve como una moto de estas de moto gp que digamos que el protector digamos de abajo del cárter es es como cerrado sí o sea como si fuera una pieza completa así cerrada así se ve o sea es muy bacana el diseño el color los stickers que le pusieron todo eso igual acá lo van viendo en imagen a mí me pareció una bacana bueno pasando ya al apartado más técnico más mecánico empecemos hablando del motor a ver aquí hay que aclararán esta moto que es la bueno digamos que todas las gamas de 450 mejor dicho de sf moto que es la 450 cr la cuasi 450 mt la 450 nk y la 450 450 cbc todas son el mismo motor sino que cambian las configuraciones de torque de caballo y de prestaciones claramente sí porque pues cada moto está diseñada por un segmento diferente entonces esta moto es el motor bicilíndrico obviamente como le acabo de decir de las otras sólo que este motor está diseñado para la velocidad no tanto como el torque como lo era la 450 mt que está más diseñada para la fuerza y para llevar peso esta moto un motor bicilíndrico 449 centímetros de UHC doble árbol de levas obviamente con un torque máximo de 39 newton metro a 7.600 revoluciones y un caballaje máximo de 49.6 caballos de fuerza a 9.500 revoluciones como podemos ver esta moto sube muchísimo de revoluciones respecto a la mt que tenía primero o sea subía menos de revoluciones y también el caballaje era era menor pero tenía más torque entonces como le digo o sea son motos el mismo motor sino que enfocados a diferentes tipos de motos moto deportiva moto así tipo scrambler o café razer como la cvc o moto así naked como la nk y una compresión de 11.5 a 1 obviamente necesita gasolina extra 6 velocidades con caja convencional primera para abajo el resto para arriba tiene obviamente radiador refrigeración sistema refrigeración de esta moto líquida con radiador es euro 5 obviamente tiene cloche antirebote bajando marcha igual que todas las otras o sea todas tienen el mismo sistema control de tracción también desconectable igualmente y esta moto según ficha técnica llega más o menos según ficha técnica a 190 kilómetros por hora según la ficha técnica listo para tener en cuenta este motor usa un aceite 10 w 40 obviamente full sintético y se gasta 2.5 litros cuando es el cambio de aceite normal no cuando es el desensamble obviamente hay que sumarle el desensamble que se le va a salir el aceite y desechar otro poquito la capacidad del líquido refrigerante son 1100 mililitros para tener en cuenta y más o menos hace un promedio de 4.8 litros por cada 100 kilómetros ese es el promedio que dice el manual que gasta en gasolina yo cuando la probé en el autódromo y pues obviamente no se puede usar mucho que digamos pero si se sentía digamos respecto a la mete el cambio del torque yo la aceleraba duro y pues la moto anda obviamente pero el torque no es lo suyo ya sale mucho más suave que la mete pero si si se siente que cuando ya coge velocidad o si se siente ya el jalonazo que empieza a andar bueno la moto responde muy bien el motor el clutch digamos en antirrebota dando marcha chévere porque uno puede bajar por ahí dos cambios y no va a sentir que la rueda se le bloquea no va a pasar nada de eso y eso es bacano por si uno quiere estar en una competencia caneleando lo que usted quiera hacer y quiera ahí bajar rápido de marcha para bajar velocidad rápido eso es un muy muy bacano el tema de frenos como tiene a veces pues también se siente muy cómodo con la con el acompañamiento de este motor usted puede ir muy rápido pero frena y la moto responde es la moto es lo que es el motor según lo que yo maneje funciona bien arranca bien anda bien suena bonito o sea suena una chimba eso no sé pero estas motos tienen un sonido bacano todas no sé cómo digamos y cómo le hicieron para que esos sonidos sean así de fábrica porque por lo general las motos de fábrica no suenan nada no suenan ahí cada vez esta moto si suena muy chimba digamos lo que viene siendo prestaciones del motor y considero que es una moto que está muy bien montada en el segmento porque pues la competencia está casi que lo mismo y lo que digo todo lo que el tema de aerodinámico eso ayuda muchísimo y la estética o sea usted va en esta motico ahí en un semáforo acelera un poquito y créanme que lo van a voltear porque el sonido de la moto es como una chimba para que suena muy muy bueno vamos a escuchar el sonido de este motor que es un sonido bastante 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 delicioso no me atrevo a decir que sea más rico que el de la 450 mt pero suena espectacular escúchalo y 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 un sonido bastante bastante rico no a la comparación de la 450 mt pues lo que tiene un exhausto más largo y es es como como un estilo diferente pero suena delicioso sonido que se puede disfrutar bastante en una carretera teniendo en cuenta que esta moto prácticamente es para correr bueno mis perros apartado de seguridad seguridad que viene viene lo que tiene que ver las llantas suspensiones y frenos se puede tener la moto más rápida del mundo pero si no tiene una buena combinación de estos tres elementos pues no la hace la moto ideal bueno en esta moto tenemos una suspensión delantera invertida de 37 milímetros y es ajustable en compresión y rebote es un punto muy bueno muy extra porque uno puede configurarla como lo necesite dependiendo la necesidad de la que vaya pues a dispensar en ese momento tenemos un freno delantero un disco de 300 320 milímetros disco re grande de cuatro pistones marca Brembo y es claramente pues ABS tenemos unas llantas una llanta delantera tamaño 110 70 rin 17 tubules claramente y vemos que el diseño de este rin es un diseño bastante bastante bonito no es tan convencional así un diseño muy muy ortodoxo que sólo son dos barras no sino es un diseño mucho más o más elaborado y da claramente a la vista se ve muy muy bacano en la parte trasera manejamos un monochoc convencional normal de toda la vida tiene un disco de 220 milímetros en su sistema de freno trasero de un pistón normalito Brembo ABS también y una llanta 150 rin 17 tubules claramente como les había dicho y como están viendo acá ese sistema trasero del mono del mono basculante se ve muy bacano como les dije la llanta y el sistema de frenos están unificados en el en el centro del rin y se ve muy bacano porque está el disco está el caliper y está al lado del kit de arrastre o sea todo está en un conjunto que hace armonía y que no se ve todo por separado como pues las motos normales entonces eso se ve mucho a mí me pareció muy bacano ese sistema que pusieron ahí de dejarlo así en un mono basculante y dejar el rino así con ese diseño como como redondeado en los radios de los radios de las alas bueno ahora el tema de dimensiones continuemos con la dimensión esta moto tiene una altura a la silla del pie del piso a la silla de 795 milímetros no es alta es una moto bastante bajita la verdad cualquier persona se puede subir y creo que queda bastante bien el piso y se siente bien se siente cómoda una altura a la quilla de 140 milímetros la altura total digamos del piso a lo más alto que da los espejos 1140 milímetros no queda tan alta una longitud de eje a eje de 1995 milímetros un peso de 168 kilogramos en seco o sea sin líquidos nada solo la moto vacía el tanque 14 litros de gasolina y el chasis estubular bueno como adicionales que tenemos tenemos tablero tft con bluetooth y voy a dejar un vídeo que grabé si grabe en el momento pues más o menos explicando de qué tenía el tablero porque tiene pues bastantes cosas y es casi lo mismo que hacen todos los tableros de cf moto de este de este tipo como de diseño y de segmento con las 700 metros también tiene esta misma funcionalidad tablero la 450 la cbc y bueno así entonces voy a dejar ahí el videito para que ustedes no lo cheque es importante resaltar el tablero de esta moto por supuesto que cuenta con varias funcionalidades el tablero normal de la moto es este tenemos estigo de neutro tenemos la hora tenemos la velocidad a la que se anda las revoluciones temperatura del motor gasolina y acá que dice centígrados es temperatura ambiente o sea del exterior y contamos aquí con un menú que vamos a ver el menú podemos encontrar su primer apartado que es información de la información al acceder podemos encontrar información que vamos a ver en pantalla por eso acá este es la temperatura del motor voltaje y lo que puedan dar la moto con la gasolina que tiene actual que más tenemos tenemos información que puede ser millas o kilómetros por hora tenemos testigos de advertencia que esto es por si acaso está fallando alguna cosa de la moto el cheque engine o algún sensor el recordatorio del servicio cada cuanto se tiene que hacer y bueno aquí ya esta es la información del software no del otro mundo en el segundo apartado tenemos la conexión al bluetooth o del teléfono que podemos hacer ahí pues podemos controlar la música podemos controlar llamadas podemos controlar varias cosas y la podemos escanear desde este código QR el tercer apartado el cuarto apartado pues es el control de la música que desde la misma moto podemos controlar la música el volumen cambiarla quitarla y de todo y en el en el tema de configuración ya tenemos los estilos que estilos tenemos en esta moto este es el principal que ya les mostré tenemos este que es clásico y tenemos este que es la dinámica tenemos esos tres estilos que son como modos de pantalla no modos de manejo sino modos de pantalla para que el tablerito sea más bonito tenemos la unidad de medida que puede ser en kilómetros o en millas como ya lo vimos formato el tiempo y unidad de temperatura sea en grados centígrados o en parque o lo que prefiramos en la conexión lo que ya les dije la conexión al teléfono y aquí están dispositivos móviles se puede conectar cascos casco no casco dos a través de intercomunicadores y también podemos conectar un t-box que un t-box es como un carplay y ahí podemos tener información de telemetría pues está que esta moto tiene como ese sistema a través de una conexión ya sea a un carplay t-box o a la insta x3 también sólo es información adicional que podemos ver aquí podemos configurar lo que sabemos ver podómetro en los trips información adicional nos podemos ver voltaje consumo de batería tiempo bueno todas estas todas esta información que es importante tenerla en la pantalla para tener una mejor visibilidad brillo el brillo la pantalla dice que automático entonces no pasa nada o si no es activado le podemos poner el brillo tenemos viaje reiniciar esto que es creo que estos son los trips como para como para cuando hacemos viajes a ver cuánto vamos a gastar y todo eso recordatorio velocidades es una parte muy importante puesto que acá podemos configurar a qué velocidad queremos ir máxima y cuando esto pase de los pasemos digamos de acá que dice 95 por hora la moto pero vamos a una advertencia que sobrepasamos la velocidad máxima eso es algo importante y chévere tenerlo para que uno digamos si van alguna vía que está controlada por radar pues tengamos como siempre el como el recordatorio que no podemos pasarnos control de tracción obviamente desconectable y acá tenemos configuración del es que esto son las estacionarias prácticamente que las luces intermitentes cuando 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 uno hace una frena emergencia se enciende en zonas ajustes de tiempo pues normal porque tiene que ver con horas y cómo se va a visualizar el tiempo recordatorio subida esto es lo de las marchas a cuántas rpm podemos configurar que debemos realizar el cambio de marcha según el manual esta moto sea la 450 cr y la srs en los primeros 500 kilómetros debe ser el cambio de marcha a las 4000 máximo y después de ahí las 1500 entonces acá podemos configurar a cuántas marchas deseamos cambiar eso es algo importante tenerlo en cuenta porque la moto no nos va nos va a avisar más bien de cuándo debemos subir marcha el idioma y restablecer toda la configuración así se nos ve la pantallita de esta moto es prácticamente parecida si no es la misma de la 450 mt que ya la vimos cómo era en cuanto a la iluminación es full led eso sí direccionales esto stop y farola full led eso ayuda a que para que tenga una mejor visualización y una mejor iluminación en la noche y que sea más bonitos en una moto estas imagínense con luz halógena no porque quería ser fea vienen en dos colores uno que llamó un circo cir con black y un nebula white no son nombres todos x pero bonito los colores control de tracción desconectable ya sabemos igual que el de la 450 mt la misma vaina el abs no es desconectable en esta ocasión ese el abs sólo es desconectable para motos doble propósito porque cuando se mete en tierra necesita pues tracción tracción de tracción y que cuando uno frena pues frena que se sabe que la vez en trocha se bloquea entonces no tiene a veces desconectable el tablero funciona con la dcf moto ride up ahí uno la conecta puede tener varias funcionalidades para poder manejar su moto y su tablero el manillar tiene como le digo en sus espejos retráctiles que es igual que todas las motos de este segmento que se pueden retraer y dejarlas pegadas al carenaje y tiene una funcionalidad bastante chévere el tablero tiene telemetría y este tablero funciona con algo que se llama tbots poco los típicos gestos carplay que están saliendo ahorita de moda y también con la insta x3 entonces lo que hace registrar en la telemetría lo que hace es registrar todo lo que usted hace durante la conducción y pues generar como todo lo que viene siendo estadísticas y también un mapa y el mapa digamos que usted va manejando yo busco y les dejo más o menos como sea manejando entonces él como que le genera un mapa por gps por donde usted va y después todo ese ese mapa usted lo ve como si fuera un jueguito el mapa y dibujado las estadísticas entonces es algo chévere porque como es una moto prácticamente deportiva para correr pues las personas que les apasiona el tema de estar en pista corriendo van a saber exactamente que cuánto se demoraron en esta curva cuánto se inclinaron en esta a cuánta velocidad iban entonces es algo bacano bacano que tenga este tipo de funcionalidades y mecanismos para que la moto sea no sea tan convencional igual a las demás sino que sea algo que uno diga uff esta moto está interesante porque trae esto y esto y CFMoto nos está trayendo pues motos chimbas chimbas y a un precio bueno digamos que económico no porque pues esta moto es cara ahí les dejo los precios el de la 450 sr y el de la 450 srs no es que usted diga uff dios mío están re baratos pero si son unos precios competitivos respecto a las demás marcas y que CFMoto ya está integrándose bastante bien en Colombia el tema de repuestos el tema de digamos de servicio post venta de que ya una representación acá en el país y que si uno se compró una moto de estas no va a quedar jodido si se le daña la moto obviamente como todas las marcas pues va a tener problemas de que si no hay repuestos o de pronto que si se demoran llegar pero yo considero que eso es de todas las marcas o sea yo tengo como digo la todavía tengo las pools sino que compro una fe y a veces es difícil conseguirle algo entonces mis perros pues de verdad espero les haya gustado este vídeo y también ya hice el review la 700 mt el test drive en tiempo real con una insta y con y con la cámara de acá y pero hablando con el micrófono de acá pero en moto pues espero se escuche bien igual que en el blog pues espero se escuche bien pues porque vuelvo el tono más pero bueno ahí está y también un bloquecito porque fuimos a dieta entonces mis perritos espero les haya gustado no olviden comentar compartir suscribirse y seguimos haciendo pues vídeos de cf moto la idea es cómo acabar con las 450 que ya hicimos la 450 mt ahora la cr la idea es grabar la naked y también la cnc y esperar a ver si de pronto nos prestarán una pues para ir a probarla así como en ciudad o sea así que no sea en un entorno como el autódromo sino que sea como una carretera así entonces mis perritos muchas gracias de verdad espero les haya gustado comenten compartan suscríbanse como siempre y nos vemos en un próximo vídeo de motero errante mis perros para arriba